Se cumplió en Barranca Bermeja durante tres días encuentro departamental de juventudes. Gustavo Angarita, director de Desarrollo Social del departamento, explicó la importancia de la actividad cumplida. Pues hay una ley de juventudes que nos manifiesta que debemos realizar nosotros un encuentro o actividades relacionadas en torno a lo que es la Semana de la Juventud. Y también la sinergia que debe existir entre la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja y la Gobernación frente a temas de política pública de juventud. Por su parte el gobierno municipal en el marco de la Semana de la Juventud se vinculó a este encuentro departamental de jóvenes. Felicitar a todos los chicos que participaron dentro de este espacio, tanto de las actividades que se desarrollaron en el Centro de Desarrollo Juvenil, espacio que aprovecho a promocionar jóvenes que es para ustedes, los chicos entre 14 y 28 años que quieran participar dentro de él. Este tercer encuentro departamental de juventudes se llevó a cabo en Expo Eventos. Es un espacio donde podemos fortalecer nuestras competencias, podemos dar a conocer nuestros conocimientos, las problemáticas que afectan nuestro municipio, nuestro entorno. Para fortalecer y enterarnos de todas las situaciones que están pasando en cada municipio con la juventud. Hacer como un diagnóstico acerca de cómo se encuentra nuestro municipio, qué cosas hacen falta, conocer los diferentes métodos que podemos implementar para crear el plan político. En que pudimos encontrarnos todos los diferentes municipios de Santander, intercambiar saberes. Dos, el gobierno se acercó a los jóvenes que hace rato no teníamos un gobierno así que tuviera en cuenta la juventud. Fueron 200 los jóvenes que llegaron desde distintos lugares de Santander para participar de este encuentro.